Es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es cerrerte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Es morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que raro te llegó a tiempo. Es morir de amor, que no morirse solo en esa flor, y no tener un nombre que decirte al viento. Yo lo sé muy bien, que es lo que está pasando, tengo un seco el corazón, y es de haber llorado tanto. No me queda más, que dos o tres recuerdos, una carta y una flor, un adiós muy corto y un te quiero. Es morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que raro te llegó a tiempo. Es morir de amor, que no morirse solo en esa flor, y no tener un nombre que decirte al viento. Es morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que raro te llegó a tiempo. Es morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirte al viento. Es morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que raro te llegó a tiempo.